Quedan 13 cada uno, sí, 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 a las 10 y media entre dos, nomás jugamos este, no se prepare el otro jinete, no se prepare, con este cerramos momentáneamente el jaripeo, nos vamos con calibre 50 y posteriormente regresamos, las personas que tienen sus reservados se les respeta, así es que, respeta. Son, ahora janguro, lo tienes, es tuyo, fierro pariente, vuelta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, 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 quítenselo, 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 quítenselo. Ay, 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 ayúdena janguro, ayúdena janguro, ayúdena janguro. Ayúdena janguro, 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 ayúdena janguro Música